Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, Revolución Municipal en marcha. El ingeniero Renberto Gareca Prada inauguró la construcción del Complejo Deportivo Villa Buenavista en el Distrito Municipal Nº 12. El costo total del proyecto tiene un alcance de 3.491.529 bolivianos. Con una inversión de 1.022.873 bolivianos, el alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí hizo entrega del Campo Deportivo Dos Calles, Catari y Rosendo Villa, que está ubicado en la zona Pampa Ingenio del Distrito Municipal Nº 2. Obras que van en beneficio del deporte potosino. Ingeniero Renberto Gareca Prada, trabajando por nuestro municipio. Relaciones Públicas. Gobierno Autónomo Municipal de Potosí. Relaciones Públicas.